No te vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fuera su nombre y enfrentara al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quien culpar. Como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, hazla a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Oye, los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Siempre te amaré sin importar nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!